Exacto, yo marqué, y no marqué para siempre, pero marqué para el tiempo suficiente Eres un teniente, solo puedo ver, porque no estás ardiente cuando yo entro con nivel Tú eres el teniente, pero dime qué va a ser si baja la cabeza cuando rimando está el coronel Tú no me ganas, lo siento, no hay más drama, quema de mi piel, yo soy la tocho humana Eres un idiota, sabes que tú no eres bueno, tú eres un hombre de papel, fuego y quiero cedo Puede ser que eso sea real, mi mente como inteligente sabes que es abismal Mi piel no es de madera, te la puedo demostrar, me siento hundir a piedras contra un niño de cristal Tú eres idiota, sabes que tu mente es un abismal, la mía de criminal, y Abimael Guzmán Eres un idiota, lo siento, eres pacifista, yo como Abimael, bombas en la pista ¡Tiempo! Pero es campo de fe Es campo de fe, hoy venido a Santa Fe, esta noche hay un calor que no lo mueve ni tu fe Porque sabes que grasa de bocaza puede ser, pero que esta montaña no fue, no la puede mover Y atravese en este año, siento, voy a superar montañas, no vuelve mi piel La está moviendo el rap, será suficiente, yo te puedo aclarar Tienes vendas en los ojos, tienes miedo pa' observar Yo lo salgo todo a mi alrededor, porque apuesto a tomar la parra que sea mejor En la noche y en la día yo entreno todo el pulmón, para no ver una tierra, ver mi cara en el tronco El sí, 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 mira para todo alrededor, pero eres perro negro, nunca obtienes ni un color Sí, esas son contestaciones, mejor en improvisaciones, practica con los peones Estoy con todo, yo te aplico mi tortura, porque te salpico de entre mi temperatura No tengo color, pero tengo buena negrura, porque los perros negros son lo mejor de raza pura Mejor de raza pura, lo siento, no es un retraso Eres un idiota, sabes que yo marco paso Eres un idiota y aquí yo te despedazo My little pony con caballos de paso Caballos de paso, por lo que veo Porque es el caballo ganador del coniseo Pero no seas tan mamarracho Que el próximo año seré el mejor caballo en la Plaza de Hachos